Con gran éxito arrancó el tan esperado Carnaval Fantasía Tropical 2024 en la explanada municipal de Isla Mujeres, en donde la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde coronó a los Reyes del Pueblo Jimena Martínez Márquez y Alonso Díaz Vazelis, reiterando su compromiso con el fortalecimiento de las tradiciones que dan vida e identidad a este pueblo mágico. En lo que fue el primer día del Carnaval en Isla Mujeres, las y los asistentes disfrutaron de la gran gala de coronación de los Reyes del Carnaval en todas sus diferentes categorías, la presentación de comparsas y de la coronación de los Reyes del Espectáculo, Pielca Valenzuela y Peewee. La gran noche de coronación cerró con broche de oro con la presentación de Peewee, quien puso a bailar al público con sus éxitos. Además de ser una fiesta llena de tradición, color, alegría, fantasía y magia, el Carnaval Fantasía Tropical 2024 atrae a un mayor número de turistas en estos días, quienes tienen la oportunidad de conocer la cultura y festividades de la isla, contribuyendo con una mayor derrama económica en beneficio de las familias isleñas y generando con ello bienestar y prosperidad compartida.